Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al recuento semanal que cartelera de teatro tiene para ti. Mi nombre es Ulises e iniciamos este recuento con el estreno de Ghost, La Sombra del Amor. Bajo la dirección de Jaime Matarredona y de Silvia Montesinos, llegó al Teatro San Rafael la versión musical de la película de 1990 que protagonizara Patrick Swayze, Demi Moore y Goopy nos cuenta la historia de Molly y de Sam, quienes viven un momento de plenitud y alegría que se ve interrumpido cuando él es asesinado. Sin embargo, este hecho es sólo el principio de un amor que es más fuerte incluso que la muerte. La obra cuenta con las actuaciones de Paulina Goto, Felipe Flores, Cristian Escuredo y Lorena de la Garza. Además, alternando en los papeles principales, se encuentra Daili Parotti, Sofía Tobar y Alex Brizuela. Esta semana también estrenará 100 metros cuadrados o El inconveniente, con las actuaciones de la primera actriz Jacqueline Andere y Ana Karina Guevara en el nuevo Teatro Libanés, con una temporada que durará hasta el primero de mayo. El texto de Juan Carlos Rubio lo dirige Manuel González Gil y nos cuenta la historia de Sara, que encuentra el departamento de sus sueños, con todas las características que ella desea, bajo precio, amplitud, buena luz y una hermosa vista. Sin embargo, este espacio tiene un pequeño inconveniente, Lola, la dueña, con la que deberá vivir hasta el día de su muerte. Esta semana fue muy activa porque muchas de las producciones que están por estrenar tuvieron encuentros con los medios de comunicación y, por supuesto, nosotros estuvimos ahí. Ya les hemos platicado sobre la versión de Hamlet que está por estrenar en el Teatro Milán, en la cual Irene Azuela es la encargada de dar vida al icónico personaje. Durante la conferencia de prensa para anunciar el inicio de la obra, la actriz destacó su emoción por volver a los escenarios. Explicó que estar reunidos nuevamente es una celebración después de estos años de pandemia, los cuales resignificaron y revelaron muchas cosas. El teatro es uno de esos temas que cobrarán mayor dimensión. Así lo dijo. Otra obra que presentó su elenco es Dos locas de remate. En esta ocasión, ni más ni menos que Susana Zabaleta y Gabriela de la Garza serán quienes darán vida a los personajes principales. Estarán dirigidas por el director argentino Manuel González Gil. Dos locas de remate es una comedia con tintes de humor negro. Se trata de una adaptación de la obra El reencuentro, del español Ramón Paso. La obra nos narra cómo dos hermanas que no se han visto en 20 años se vuelven a encontrar, después de la muerte de su madre y de la caída en bancarrota de una de ellas. Es la oportunidad perfecta para que disfrutemos de un duelo de actuación entre estas dos grandes actrices. Siguiendo con la presentación de elencos, estuvimos en el Teatro Rafael Solana para conocer a los intérpretes de Héroe de Lobby, del dramaturgo Kenneth Lonergan, autor también de Manchester by the Sea. Filme ganador de dos premios Oscar. Horacio Pancheri, Regina Pavón, Adrián Macalá y Miguel Jiménez dan vida a los personajes de esta obra que transcurre en el lobby de un edificio en Manhattan. Ahí dos guardias de seguridad y dos policías se enfrentan a la insatisfacción de sus deseos a raíz de que Bruno, un guardia impertinente y sin rumbo, destapa las claves de un crimen. Cristian Díaz, director del montaje, que se montó por primera vez en Off-Broadway, destacó que se trata de una trama que muestra la confrontación de todos los personajes donde cada uno empieza a sacar lo que trae dentro y se empiezan a rinconar entre ellos. Todo alrededor de un crimen que pone en duda la integridad y ética profesional de los personajes. Héroe de Lobby se presentará a partir del 18 de marzo, de viernes a domingo, en el Teatro Rafael Solana en Coyoacán. Les queremos contar también que bajo la dirección de Daniela Parra y con la participación del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, se escenifica Horas de Gracia, el último sueño de Agustín I, en el Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. La obra tendrá temporada hasta el 20 de marzo. Otra propuesta escénica que estrena es Días de Ira, escrita por Gabriela Inclán, dirigida y adaptada por Isabel Balboa y protagonizada por Natalia Guadarrama, con funciones del 9 de marzo al 13 de abril en el Teatro Rodolfo Usigli. También estrenará en la teatería 245 actos de maldad extraordinaria, escrita por Paula Celaya y Ana González Bello. La obra formó parte de la selección oficial del Festival Internacional de Monólogos United Solo en Nueva York, donde ganó el premio a Mejor Actriz Emergente. Posteriormente ganó el National Latino Play Writing Award otorgado por la Arizona Theatre Company. La obra nos habla de un México donde hay crimen, injusticia y muchos problemas más y la única persona que está dispuesta a hacer algo al respecto es Andrea, una pequeña e irresponsable, imprudente, insoportable e inmadura adolescente, personaje interpretado por Ana González Bello. No te la pierdas. Finalmente, les comentamos que el martes pasado se anunciaron los nominados a los premios Olivier 2022, el máximo galardón teatral del Reino Unido. Estas nominaciones llegan después de un periodo extremadamente desafiante para el teatro en el Reino Unido y en todo el mundo. Entre los nominados se encuentran los actores Eddie Redmayne y Jesse Buckley en la categoría de Mejor Actor por la obra Cabaret at the Kit Kat Club, la cual recibió además 11 nominaciones, incluida la de Mejor Dirección. Antes de despedirnos, los invitamos a visitar nuestro sitio web y leer el especial por el Día Internacional de la Mujer, en el cual platicamos con Conchi León, Michelle Rodríguez, Angélica Rogel, Paula Celaya y Bárbara Collio sobre sus experiencias y sobre las mujeres en las cuales se han inspirado para continuar en esta carrera. Así que los esperamos en www.carteleradeteatro.mx. Bueno, por mi parte ha sido todo. Te invito a darle like, compartir el vídeo y suscribirte para seguir creciendo la comunidad. Nos vemos.